En breve, la Comisión Federal de Electricidad y el Ayuntamiento de Coatzacoalcos esperan poder formalizar un convenio para saldar la deuda de 207 millones de pesos que arrastra el municipio desde el 2015. Canan Giot Garcés, superintendente de la empresa en la zona, dijo que hay un excelente diálogo a través de las mesas de trabajo con el alcalde Amado Cruz Malpica. Ha habido un excelente diálogo aquí con el licenciado Amado Cruz Malpica, ha habido mesas de acuerdo, mesas de trabajo y vamos por buen camino precisamente para poder a través de ciertos convenios, en un corto o mediano plazo, poder ir regularizando esos pagos históricos, esas deudas históricas que el Ayuntamiento tiene y la idea es trabajar de la mano. Por su parte, el presidente municipal de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica, dijo que su gobierno está haciendo los pagos correspondientes y reiteró que de ninguna forma se va a desconocer la deuda. Nosotros hemos optado por establecer una comunicación con la institución encargada de abastecer de energía eléctrica a los mexicanos. Ellos han tenido una posición muy educada, muy diferente, muy sensible también al momento que vivimos en las finanzas municipales y estamos en permanente diálogo. Sobre la situación que protagonizó el exalcalde Víctor Carranza con personal de la CFE afuera del edificio de tesorería donde fue acusado de robarse la energía eléctrica, Cruz Malpica dijo que son episodios de la vida pública donde cada entidad cumple con la función que le compete conforme a la ley. Enrique Burgos, RTV Más Noticias.